magus novatus es un curioso juego donde tendremos que conseguir una combinación de pócimas entre las que están disponibles para realizar unos hechizos además tendremos algunos objetos mágicos que nos pueden ayudar y todo eso intentando no perder puntos con pociones que nos sobren os cuento rápido cómo funciona pues aquí tenemos el despliegue de este magus novatus para empezar tendremos que disponer una cuadrícula de 5x5 cartas de poción tienen una calavera en el otro lado y aquí hay cartas de poción como éstas y cartas de objeto podéis hacerlo de dos maneras o quitáis las cartas de objeto colocáis al azar 5x5 con cartas de poción y luego volvéis a mezclar las de objeto con las que queden o bien si queréis vais poniendo y si sale un objeto lo retiráis ponéis hasta que sólo haya pociones y luego se mezcla de nuevo da igual colocamos las cartas de hechizo boca arriba en las pilas según su valor dos puntos tres puntos y cuatro puntos estas cartas de hechizo se pueden cumplir con determinadas condiciones nos representan probetas con colores de pociones colores y números una probeta de un color sin número quiere decir que necesitamos una carta de ese color independientemente del número que tenga por ejemplo cualquier carta verde cualquier carta roja cualquier carta amarilla y cualquier carta azul nos permite cumplir esto si tienen números tiene que ser exactos tiene que ser una verde de valor 1 una roja de valor 1 una amarilla cualquiera y una azul cualquiera aquí serían dos verdes cualquiera dos rojas cualquiera dos amarillas cualquiera y dos azules cualquiera en ocasiones pueden salir cartas bueno probetas negras o grises negro y gris quiere decir cualquier color pero hay dos tonos porque los negros tienen que ser siempre el mismo color y los grises el mismo color y diferentes entre ellos qué quiero decir esto es una verde de valor 1 una roja de valor 1 una amarilla de cualquier valor un azul de cualquier valor y una del color que queramos y otra del color que queramos diferente al anterior para cumplir esto y los simbolitos son lo mismo con los números con el símbolo igual quiere decir que es el mismo número si los símbolos fueran distintos serían números distintos para cumplir este hechido que parece el más complicado necesitamos una verde de valor 1 una roja de valor 1 una amarilla cualquiera una azul cualquiera una de cualquier color y de un valor concreto el que queramos y otra de un color distinto al anterior pero con el mismo número que el anterior para cumplir esto por ejemplo puede ser pues una verde de valor 3 y un azul de valor 3 sería válido pero no valdrían dos verdes de valor 3 hay en ocasiones tenemos otros por ejemplo este que nos pide 6 negras es decir 6 del mismo color independientemente de su número bueno pues con esto listo colocamos la probeta medidora de tiempo y de altura aquí en la primera posición y empezamos a jugar el objetivo es tener más puntos que nadie al final y el jugador que le toque cogerá cogerá este dado mágico se situará a una altura como mínimo igual a la altura de la probeta no lo veis en 3d pero es bastante alto bueno bastante es como una cuarta del suelo y lanzará el dado la ficha en la que caiga si cae fuera una intersección dudosa pues se vuelve a lanzar la ficha en la que caiga o la posición en la que caiga determina la columna y la fila de la que el jugador puede escoger cartas y podrá escoger cualquier carta del mismo color o del mismo valor de la columna o la fila por ejemplo aquí podría coger estas tres amarillas estas dos rojas podría coger por ejemplo estos dos tres es este 1 este 2 este 4 sueltos o bien aquí podría coger estas tres cartas porque tienen valor 3 de distinto color o estas dos amarillas o este verde suelta supongamos que escojo por ejemplo estas tres me las llevo a mi mano y listo pasamos el turno así bueno se repondría luego os cuento la reposición y pasamos el turno al siguiente jugador si después de coger yo tengo voy a hacer un poco de trampa yo tengo en mi mano suficientes cartas para cumplir un hechizo y quiero hacerlo no es obligatorio puedo hacerlo como lo hago por ejemplo para cumplir es este necesito una verde una roja una amarilla y una azul de cualquier valor pues descarto una roja una azul una amarilla y una verde ahí veis se van a la pila de descartes y me llevo el hechizo le damos la vuelta y si tiene alguna resolución esta no la resolvemos en este caso no pero algunas sí que tienen una resolución que podemos resolver en este momento y ojo las cartas que me sobran en la mano no puedo usarlas para otro hechizo sólo puedo reclamar un hechizo por ronda y además no me las puedo quedar tengo que descartarlas en mi zona boca abajo tienen calaveras y me penalizan me quitarán un punto por cada carta así que tendremos que intentar digamos optimizar en la consecución de hechizos para quedarnos con las mínimas cantidad de cartas en la mano mejor con ninguna me quedo estas dos después de haber lanzado un hechizo de haber realizado un hechizo avanza la probeta una posición y seguimos jugando por tanto la probeta no avanzará en todos los turnos solamente cuando alguien reclame un hechizo a la hora de reponer muy sencillo levantamos cartas y vamos reponiendo pueden salirnos pociones o pueden salir los objetos mágicos y sale un objeto mágico me lo quedo si sale otro se lo paso al siguiente jugador sólo me puedo quedar un objeto mágico es lo paso al siguiente si sale otro al siguiente del siguiente si sale otro al siguiente así hasta que sólo tengamos pociones que usaremos pues para reponer esto de manera normal hasta que esté todo lleno y tengamos de nuevo la cuadrícula lista le pasamos el dado al siguiente jugador para qué sirven estos objetos mágicos os cuento las setas son curativas nos permiten descartando unas setas quitar una calavera y así menos puntos que perdemos la poción mágica está el elixir es una poción digamos comodín sirve de cualquier color cualquier valor sirve para más adelante pues descartarla para conseguir un hechizo pues si nos falta una concreta la varita mágica me permite observar la pila de descartes buscar una de las pociones que quiera de la pila llevarla a mi mano y por último la maldición cuando tenemos una maldición no podemos lanzar hechizos pero podemos deshacernos de la maldición de dos maneras o descartamos dos cartas de poción de la mano y descartamos la maldición o descartamos tres y le pasamos la maldición a otro jugador que no podrá lanzar hechizos hasta que se deshaga de la misma bueno pues así vamos jugando cada vez que hay un hechizo se avanza esto y según el número de jugadores dos jugadores cuando llegue aquí nuestro se mueve en este sentido cuando llegue aquí dos jugadores cuando llegue aquí tres jugadores o cuando llegue aquí cuatro jugadores se acaba la partida y sumamos los puntos los puntos de los hechizos y restamos las calaveras el que tenga más habrá ganado ya lo habéis visto un juego familiar que nos trae a tomo games y que podéis disfrutar a tope haciendo vuestras pociones y siendo unos magos novatos